Y ahora tú vuelves aquí Y creyendo que todo está igual Ya nada es igual Y pa' mí eso ya pasó, baby Ahora que me habla ya no entiendo na' Dice que me quiere y son pendejas Ya no entiendo na' Por mí eso ya pasó, baby Ahora que me habla ya no entiendo na' Dice que me quiere y son pendejas No culpes a mi suerte, girl Vamos, entiende que Todas las cosas del momento nunca acaban bien El humo será tu mejor recuerdo Y cantaré tus canciones si me acuerdo Pero todo pasa Espero que te vaya bien El mundo también avanza Y espero avanzar con él Pero todo pasa Espero que te vaya bien El mundo también avanza Espero avanzar con él Y acabó todo este lío Tu problema no es el mío Hoy prefiero estar solo conmigo Tranqui haciendo music con los pocos que confío Y pegan de ron al corazón pa' que esté frío Pero ahora me río Al fin yo pude despertar Pude darme cuenta que tú no eras de verdad Dice que yo ya no quiero verte más Sigue tu camino, te deseo suerte Pa' mi eso ya pasó, baby Ahora que me habla ya no entiendo No entiendo nada Ni se que me quiere y son pendejas No entiendo nada No entiendo nada Ya no entiendo nada Ya no entiendo nada Ahora somos los que dominamos en la venta Ahora somos los que manejamos todas las cuentas Ahora me llamas para que prenda, prenda Yo no sé si quiero volverte a ver Yo no sé si quiero volverte a ver Te confundes sola y así no es mujer Por mucho que tengamos ganas Mejor enfriemos la llama Yo no sé si quiero volverte a ver Te confundes sola y así no es mujer Te confundes sola y así no es mujer Por mucho que tengamos ganas Mejor enfriemos la llama Sé lo que tramas Baby no more drama No repitas que me amas Un poquito de mariay para quitarnos las ganas Pero no pa' ser mi dama Pensé que eras my loba, loba, loba Ahora pasan las horas, horas, horas Y ya no estás aquí Y ya no estás pa' mí Pensé que eras my loba, loba, loba Ahora pasan las horas, horas, horas Y ya no estás aquí Y ya no estás pa' mí Y pa' mí eso ya pasó, baby Ahora que me habla ya no entiendo nada Dice que me quiere y son pendejas Dice que me quiere Que me eso ya pasó, baby Ahora que me habla ya no entiendo nada Dice que me quiere y son pendejas Dice que me loba, loba, loba Ahora pasan las horas, horas, horas Y ya no estás aquí Ya sabes quiénes son Pensé que era my love, love, love Ahora pasan las horas, horas, horas Y ya no estás aquí Y ya no estás pa' mí